Es navidad, ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más Suenan las campanas y a través de mi ventana En las calles el amor se puede ver Luces de colores iluminan corazones Celebrando al sonar de un cascabel Juntos en familia, compartiendo en armonía Los recuerdos llenos de felicidad Ya llegó diciembre y se respira en el ambiente La alegría de que llega Navidad Ya es navidad, ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más Un año más de felicidad Tu voz junto a la nuestra suena más Tu voz junto a la nuestra suena en las campanas Y a través de mi ventana en las calles el amor se puede ver Ya llegó diciembre y se percibe en el ambiente La ilusión que el año nuevo va a traer Y la luz que no se apaga Es la luz de la esperanza y de la fe Y los sueños que se alcanzan Nos demuestran que tenemos que creer Ya es navidad, ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más Un año más de felicidad Tu voz junto a la nuestra suena más Es navidad, ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más